¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una mamá gata con su gatito. ¡Empecemos a dibujar! Primero voy a dibujar a la mamá gata. Empiezo con sus lindos ojos. Luego le dibujo la nariz y la boca. Y la forma de su cabeza. Continúo con sus dos orejas. Dibujo su cuerpo ahora. Y sus piernas, pues ella está sentada. ¡Ja, ja! Con su larguísima cola de gato. ¡Qué lindo! Ahora dibujemos al pequeño gatito junto a ella. Dibujo sus dos ojos. Su nariz y su boca. Luego le saco sus dos orejas y la forma de su cabeza. Ahora dibujemos su cuerpo. Y las patas. Luego le dibujo la cola. Y un corazón en el medio. ¡Grandioso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo su nariz rosa. Luego rojo claro para su boca. Y rosa para los oídos internos. Para la piel peluda de la mamá gato, voy a usar este marcador gris. Coloreo su nariz rosa. Luego rojo claro para su boca. Y rosa. Para nuestra gatita pequeña, voy a usar este marcador marrón. Coloreo el corazón con este marcador rojo. ¡Me encanta! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!